La tabla de Lanzarro, Benítez en su posición al bate Vuelven a adelantar los tres corredores El envío le da línea de cañonazo al izquierdo, se le quedó a la altura de un caramelo, chocó Ahora con el coach van a coger a Robel, movido, lo toca, saca el lado, pero empuja a Benítez La carrera que nos pone el juego nuevo Se enredó cuando venía para la goma Allí con Ramón Esteban Rodríguez De todas maneras, Benítez empuja a carrera, así que Vean ahí cuando viene para la goma, como se enredan, ya a esas alturas No podía ni una ni otra Se mantienen corredores en la esquina, le decía Pero fíjense, se fue porque quiso, el coach se cae porque le estaba diciendo, quédate, quédate Bueno, batea Vuelves No sale bien el tirarle a Benítez